Víctor Osímen, una fuerza de la naturaleza para el Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos a hablar de uno de los delanteros de moda del fútbol europeo. No es otro que Víctor Osímen, delantero titular del equipo hegemónico y dominante del Nápoles en la Serie A esta temporada. Desde luego, seis dos futbolistas diferenciales en Italia ahora mismo que marcan las diferencias en su equipo es Cabrasquelia, del cual os hablamos en este vídeo ya hace unos meses, un futbolista algeorgiano que también la está reventando absolutamente, y el otro es Víctor Osímen, delantero nigeriano de 24 años y que esta es su tercera campaña en el Nápoles. Y que la verdad que de Laurentiis tiene que estar flipando con este fichaje, uno de los mejores delanteros para mí a día de hoy y que yo considero que sería una brutalidad poder fichar a este tío. Este vídeo va en esa línea, en valorar que el Real Madrid tiene que invertir en la zona de nueve y valorar grandes proyectos de nueves presentes, pero que también tengan futuro. Jugadores que puedan marcar las diferencias y dar connotaciones al ataque del Real Madrid diferente con respecto a lo que tiene a día de hoy. Y Víctor Osímen, si lo analizamos al pormenor, pues este futbolista es todo eso. Un nueve referencia, con movimientos, con zancada, con un magnífico golpeo de balón con su derecha, un magnífico rematador y que sabe perfectamente, pues, marcarse recursos en área para poder definir sus cifras goleadoras. Además, si vamos detallando del 20-21, 21-22 hasta ahora, vamos viendo que van evolucionando, que van mejorando. Es verdad que el Nápoles también acompaña en todo. Es un equipo que está jugando, pues, de los top 3, top 4 a nivel europeo ahora mismo. Es decir, un equipo que juega espectacularmente bien. A poco que veáis que se puede ver los fines de semana un poquito del Nápoles, yo los recomiendo para disfrutar de lo que es el fútbol esta temporada. Pues Osímen es un jugador descomunal. Lo dicho, físico, velocidad, aguanta de espaldas muy bien, pivotea muy bien con el balón. Y luego es un futbolista que sabe caer en los perfiles laterales del área para a partir de ahí cruzar el balón o dentro del área, ya en la zona de punto de penalti, buscarse el remate. Y gracias a su envergadura, ganar muchísimos duelos a los zagueros rivales y a los centrales. Y también, lo dicho, en situaciones de transición ser un jugador realmente muy óptimo para futbolistas, por ejemplo, como Cavaraskelia, que no paran de buscarlo cuando rompen en el uno para uno. Un futbolista, pues eso, distinto, con muchos matices que obviamente no tiene Benzema ni los otros atacantes del Real Madrid. La vida es mucho más que Mbappé. Y, por supuesto, Hendrik es una magnífica apuesta del club. Pero entre Benzema y Hendrik algo hay que hacer intermedio, porque si no, la delantera del Real Madrid para mí se queda bastante coja. Hay que poner pasta, hay que invertir. Y no invertir en cualquier futbolista, sino futbolistas que estén explotando a nivel mundial. Y Oshimen, a día de hoy, es claramente de los mejores nueves que hay en Europa. Sí o sí. Un jugador que además ocuparía, en este sentido, una plaza extracomunitaria, pero el Madrid tiene espacios. No es un problema ahora mismo que tiene ahí el Real Madrid, por lo que eso tampoco impediría este perfil de fichaje. O sea que, a todas luces, si el Madrid en un momento dado invierte dinero en un nueve, este debería estar en la agenda. Hemos hablado también de Dusan Blaovic, ahora la Juve con muchos problemas. Otro delantero joven, que no ha terminado de explotar como se esperaba tras su llegada de la Fiore. Pero ya hablaremos de Blaovic, que puede ser una oportunidad de mercado, además de un club amigo, como es la Juventus de Turín. O sea que, vamos a ver por ahí. Pero, en este caso, quería hablar de Oshimen y marcar este análisis mostrario de cosas que creo que daría distintas al ataque. Obviamente, pues eso, por menos de 100 millones no te vas a llevar a ese tío. 90, 100 millones te va a valer. Pero es que tiene 8 años de fútbol por delante y una serie de facultades que al equipo le harían poder explotar mucho más sus cualidades de ataque. O sea que, me gustaría vuestra opinión respecto a Víctor Oshimen, delantero de 24 años, nigeriano del Nápoles. Uno de los delanteros chicos de moda de Italia y dentro del viejo continente. Un delantero moderno, con gol, de altura, de referencia, pero que puede jugar fuera del área. Un tipo muy completo, con una técnica bastante interesante, bastante detallada y con una capacidad de marcar goles muy importante. Y, obviamente, también hay que pensar al margen de Erling Haaland, que es, obviamente, con diferencia del mejor nueve del mundo. Pero, aparte de Haaland, hay otros nueves. Víctor Oshimen, Blaovic... En fin, hay cositas por ahí que el Madrid debería valorar, desde mi punto de vista, como aficionado madridista. Déjame delanteros que te gustarían para el Real Madrid para cumplimentar a Benzema, o para ser una alternativa a Benzema, o para poder jugar con Benzema, como en el caso de Oshimen, que perfectamente podría jugar con Karim haciendo las labores de segundo delantero. Dejarme vuestros nombres, vuestra opinión de Víctor Oshimen, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!